Pensaba Hassan II en algo que cambiara todo, un movimiento que uniera al pueblo, que lo legitimara y sobre todo que fuera un objetivo dentro de sus posibilidades, con argumentos que defendiera todo el pueblo. No podía ser una causa interna, ya que cualquier movimiento que beneficiara a unos perjudicaría a otros. Si la víctima era extranjera, se podría usar como chivo expiatorio y echar la culpa de todos los males al enemigo común. Habían tres jugadas que cumplían estos requisitos, ir contra las inversiones francesas en Marruecos, cerrar las bases estadounidenses en Kenitra y Tanger o reclamar el Sahara español. Atacar a los intereses franceses no sería muy beneficioso, ya que muchas de estas propiedades estaban ocupadas por soldados marroquíes, y si se les entregaba la propiedad legal, fastidiaría bastante a los políticos que ya estaban molestos con solo dejarles residir en ellas. Cerrar las bases estadounidenses sería apoyado por la mayoría, pero ese favor se tornaría en rechazo tan pronto como la economía marroquí comenzara a notar las consecuencias de perder sus importantes ayudas económicas. Sin embargo, el Gran Marruecos, igual que las Malvinas para Argentina o Gibraltar para España, seguía siendo un movimiento que conseguía unir a toda la población, dejando atrás los deseos de muchos partidos de echar al sultán. Pero con la fallida Guerra de las Arenas, solo quedaba la opción que ya conocemos. El 24 de julio de 1974, la Embajada Americana apuntó los tres objetivos con los que se debía evaluar el éxito de la campaña a la que se aventuraba el sultanato. El primer objetivo hablaba de cómo conquistar el territorio reclamado ofrecería a Marruecos no solo beneficios tangibles como caladeros o fosfatos, también debería de brindarles prestigio internacional. Además, debería reforzar la imagen del monarca, creándose un frente de unidad nacional que impulsaría un gobierno favorable al sultán. Por último, los militares por fin tendrían algo que hacer, además de mostrar sus lamentaciones. Para enero de 1975, valoraron el impacto que habían tenido las nuevas reclamaciones. Según estimaron, Hassan II había logrado en 1974 crear un gran sentimiento patriótico usando la reclamación del Sáhara, y comenzaba a mejorar las tensiones sociales, aunque quedaban algunas bastante importantes sin resolver. En mayo de 1974 comenzó la ofensiva diplomática para reivindicar el Sáhara Occidental en discursos, declaraciones y comunicados. Hassan II envió una carta a Franco el 4 de julio de 1974 en un tono agridulce. Comenzaba diciendo que cualquier acción unilateral que España tomara en el territorio del Sáhara les obligaría a llevar a cabo acciones de respuesta. Pero acababa la carta pidiendo que entre los dos vecinos se evitaran los malentendidos para mantener unas buenas relaciones. El día 6 España anunció que daba comienzo el proceso de independencia del Sáhara Occidental. Para sorpresa de nadie, el 8 de julio Marruecos se declaró en contra de la independencia del Sáhara. Tras la reclamación, los actores políticos, económicos y sociales apoyaron al monarca, poniéndose a su disposición para la nueva causa nacional. Con el proceso para la descolonización del Sáhara iniciado, se abrirían disputas que requerirían de meses, lo que desfavorecía a Marruecos que necesitaba mantener el pleito bajo los focos durante el mayor tiempo posible. De lo contrario, saldrían de nuevo los problemas internos. Ese planteamiento nos lleva a que cuando Marruecos trasladó la disputa a la ONU para determinar si antes de la colonización española era tierra de nadie o territorio marroquí, al trasladar la disputa al Tribunal Internacional de Justicia, se entendía que iban a tardar varios meses, durante los cuales no se debería hacer ninguna declaración hasta que terminara el proceso, ya que podría influir en la decisión del tribunal. Pero con la mentalidad de tener al pueblo fijado, se dieron declaraciones del gobierno marroquí y movimientos del ejército en la frontera del Sáhara, que de forma un poco absurda consiguieron su objetivo, ya que daba igual si España respondía o no, los medios marroquís señalaban el malvado colonialismo español, olvidando los titulares que hasta pocos días antes pedían al sultán que mejorara la situación del país. En la política exterior también jugaron sus cartas, mandaron diplomáticos para presionar en la ONU, políticos del Istiklal a los países árabes para ganar apoyos e incluso miembros del Partido Comunista viajaron a la esfera soviética. ¿Por qué? Pues según el dirigente Ali Yeta, el Sáhara despertaba un movimiento unánime entre los marroquíes, un sentimiento que sobrepasaba el plano político. La comunidad árabe se puso a favor de la descolonización, pero no veían tan claro una cesión directa a Marruecos. El proceso de descolonización había sido paralizado hasta la resolución del Tribunal de la Haya. Son bastante conocidos los incidentes que hubo entre el ejército español y las fuerzas reales en la frontera del Sáhara, pero no es tan conocido un incidente naval en abril de 1975. En el contexto de que ambos países tenían discrepancias respecto a la frontera de las aguas territoriales, la armada marroquí asaltó un pesquero español capturando a sus seis ocupantes. La armada española acudió apresando a dos soldados marroquíes, pero no pudieron liberar el pesquero por la amenaza de que matarían a los seis rehenes. Finalmente hubo un intercambio en Tánger que consiguió arreglar la situación brevemente. Igual que en la guerra de Ivni, los marroquíes se sirvieron de una milicia irregular para desafiar a los españoles sin crear una imagen sobre Marruecos de país agresor. En marzo se publicó el manifiesto del nuevo Frente de Liberación y Unidad, que construyó sus campamentos en la frontera con el Sáhara español, donde centrarían sus operaciones. El FLU alcanzó los 500 soldados, todos marroquíes saharauis, ya que era un requisito ser natural de Tarfaya. Se distribuyeron en cuatro compañías y lucharon contra el ejército español y el Frente Polisario. La región de Tarfaya era de etnia saharaui, pero fue cedida tras la guerra de Ivni, perdiéndose la frontera natural del río Dra. Hassan II aprovechó esto para presentar al Frente de Liberación y Unidad como soldados irregulares sin vinculación al ejército marroquí, a pesar de que todos sus integrantes procedían de éste y tenían una clara colaboración. El FLU fue fundado en febrero, pero en verano se adhirió al ejército marroquí durante algún tiempo, en el que estuvieron realizando operaciones de sabotaje y ataques organizados. Antes de pasar a la postura española, es interesante resaltar cómo Hassan II calculó sus movimientos. Primero inició la ofensiva diplomática, consiguiendo el apoyo del Estado, los partidos políticos, la prensa y las fuerzas armadas. Más tarde, estos mismos que lo apoyaron continuaron aumentando las tensiones, mientras que el monarca se mantenía a un lado ofreciéndose a negociar, lo que daba a entender que España era quien se cerraba el diálogo. Mientras que Marruecos iniciaba la jugada con una situación interna complicada, España tenía su casa ordenada, pero el futuro se tornaba un tanto complicado. Las principales preocupaciones del gobierno eran encauzar una transición con las mínimas complicaciones que cediera los poderes de Franco al príncipe Juan Carlos. La segunda sería un acercamiento a la comunidad económica europea. La transición requería que la población fuera consiguiendo participación en la política, pero también era esencial mantener la estabilidad. Por eso, a medida que se implantaban medidas liberales, en función de cómo reaccionara el pueblo, el Estado, igual que cuando sacas a pasear a un perro, si notaban que el pueblo tenía una reacción exagerada, presionaban la cuerda para no perder el control, y si notaban que la situación era calmada, el Estado continuaba dando cuerda. El gobierno de Arias Navarro estaba formado por conservadores experimentados. En su discurso de investidura, dejó clara la intención de introducir una política aperturista, que se vio reforzada en febrero con el conocido como Espíritu del 12 de febrero. Pero más tarde hubo dos incidentes, uno el caso Año Veros, en el que un obispo pedía mayor reconocimiento a la cultura y lengua vasca, y otro cuando se condenó a muerte al anarquista Salvador Puig por asesinar a un inspector de policía. Estos dos hechos afectaron a la credibilidad del gobierno, que había prometido reformas aperturistas. Pero se encontraron otro problema que podía tener graves consecuencias. La población puede que no tuviera un gran inconveniente con la credibilidad del gobierno, ya que acababan de vivir el milagro económico español. Pero la reciente crisis petrolera llevó a un aumento de costes y disminución de las exportaciones y del dinero que recibían por turismo o envíos de emigrantes del extranjero. Si la economía no mejoraba, había peligro de que la situación interna se descontrolara. Tras los anteriores casos que hicieron perder credibilidad al gobierno, se replanteó la libertad de prensa y viendo la reacción que había tenido el pueblo, en febrero se censuró el caso Antich. En la época abundaban los movimientos terroristas en España. ETA buscaba la creación de un estado socialista en el País Vasco. El FRAP, derrocar al gobierno e instaurar una república marxista. El MPIAC quería instaurar una república socialista en las Islas Canarias. Y el Frente Polisario buscaba la independencia inmediata del Sáhara Occidental. Con el tiempo, Arias Navarro fue cumpliendo sus objetivos de implantar un aperturismo controlado. Estados Unidos creyó que sería improbable que la situación se descontrolara durante la transición, por la fragmentación que existían entre los grupos opositores. Como ya estimaron en enero del 74, solo una crisis económica sería capaz de romper la estabilidad política. A pesar de ello, lamentaban el marcado carácter conservador del gobierno. En política exterior, Arias Navarro nombró ministro de exteriores a Pedro Cortina, que llevaba ocho años como embajador en París. Tras el caso Antich, las relaciones con la comunidad europea se volvieron más duras, por lo que en marzo España trató de acercarse más a Estados Unidos. En abril, con la revolución de los claveles, se perdió el importante apoyo de Portugal. En estas mismas fechas, Arias Navarro comenzó a definir una estrategia sobre la cuestión del Sáhara. Sobre la opción de mantenerlo como territorio soberano, ya no podrían contar con el apoyo internacional de Europa Occidental ni Portugal. Estados Unidos no estaba posicionado, la comunidad árabe tenía buenas relaciones con España, pero apoyaban la descolonización. Solo tendrían el apoyo de América Latina, que por supuesto sería insuficiente. Aún así, la política exterior era secundaria para el gobierno español. Prueba de ello es que el presidente del gobierno no hizo declaraciones sobre la política exterior en cuatro meses. En cuanto al Sáhara, España invirtió unos 450 millones de dólares para poner en marcha la mina de Fosbucra. Estos fosfatos serían una ayuda para la economía, pero no tendrían ni mucho menos el impacto que tenía en la economía marroquí. Para España significaba únicamente mejorar el balance comercial que para 1974 se traducía en un déficit de 6.000 millones de dólares, mientras que para marruecos, como ya vimos, significaba un 20% de la economía nacional. El Estado también invirtió en la construcción de carreteras, viviendas, suministro de agua, fomento del turismo, mezquitas, subvenciones al peregrinaje a la Meca, educación y sanidad públicas. Con estos datos podemos afirmar que pasar de invertir en 1973 700 millones de pesetas a invertir en 1974 1.700 millones era un gasto desorbitado e insostenible. Y obviamente después de esa inversión, lo último que pensaba el gobierno era regalar el territorio. Ahora bien, no quedaban muchas opciones, permanecer en el territorio con el peligro de un nuevo aislamiento internacional total o facilitar la independencia, lo que permitiría mantener la extracción de fosfato. Este camino eligió Arias Navarro. España comenzaría a realizar reformas legislativas, como aumentar los representantes de las tribus en la Junta General del Sáhara de 40 a 190, o darle a la provincia el Estatuto de Administración Interna. En 1973, Franco se dirigió a la Yemá y les aseguró que podrían obtener la independencia cuando lo desearan, pero debería ser mediante un proceso ordenado en el que se preparara la población local.